Yo voy a pasar la troca Y huele a loción porque anda bien perfumado Y anda bien bañadito Y anda tipo Descubrimos un infierno Pero según nosotros el jefe de Ajo no ocurre Y le ha dicho que preguntaron si la reina no les mandó algo que les iba a mandar Y dice Y si le preguntamos a la reina si él no piensa que aquí está van a ser Se piensa que el mar aquí está van a ser Preguntale Llamale Si no ha dormido aquí No ha dormido aquí Seguro Seguro No El vigilante que estaba ahí era Don Marquitos Y ya se fue Ajá A mí A usted No puedo decir donde dormía ¿Y con quién dormía? ¿De verdad? No me dice pero es que tu mente vuela hasta nosotros no estamos pensando eso No No pudo haber dormido Todo el día pasó Toda la noche pasó en vela Sí La verdad sí Qué chiste dormir va Tiene razón Tiene razón Tiene razón Ajá Hicimos un video Todo fue engañado Y mira para Roxanita Qué mala persona Elmer 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 Pero dígame así la verdad ¿Usted me corriera? Sí Sí Yo le justifico tal vez que haga algo gravísimo Ahí sí le diera yo Corro Pero por pelear con algo Me corriera Sí Y más si sabe que así no le amo O sea así molestado No pero y qué pasó pues Mira madre que en un video Es que la ab y yo Bromeamos así como pesadita Ni ella se enoja ni yo no Siempre que le dicen Le dicen yes Hicimos un video Hicimos dos videos Donde a mí Estaron muy felias Aquí tengo los audios Aquí tengo Miren me trataban Me tachaban Aquí los tengo Audios Digo mensajes que te mandaba la ave Habla que pasa Espérate que voy a leer un comentario Oye pues vos Y voy a mencionar Pues sí Leyendo comentarios malos Vaya espérate Jefe Pero es que pases por ahí Jefe Hay padres que ahí se viene muy oscuro usted ¿Qué me estás diciendo? No ves que ya Friatillo negro Vaya hija va Jefe No colabora usted Dale we ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues sí que dicen que Córtale ahí Ay no que barbaridad Pues sí Rox Es que mira ave Yo sé lo que te iba a decir el jefe Que no veas los comentarios Cuando vos sabes que los comentarios van Porque vos ya sabías que eso iba a pasar Vos ya sabías que los comentarios todos te iban a atacar a vos Y yo todavía Yo a varias les he dicho no vean cuando sientan que los comentarios van a ir malos para uno Uno bien bien sabe lo que hacen los videos a veces para sacar contenido y muchas veces pues Pero la Roxana lo primero que hace es ir a ver los comentarios 52 comentarios La Roxana mala persona Saquen a la Roxana La Roxana es una jaja La Roxana aquí La Roxana allá La Roxana por allá Oiganme No no me considero eso Usted se considera mala persona No Usted se cree todo lo que usted Usted piensa que es todo lo que esta gente No pero a mi lo que me acorde es que por qué la va a venir a atacar Porque ella es humilde hijo tú Ella dice que no le atacan O sea uno de lo que tiene que hacer es no clavarse ya Porque yo ya he visto cosas A vista Yo quisiera Yo ya he visto bastantes cosas para mi Para mi Es que mira Díganme si en todos los videos van comentarios no me parecen No Es que el detalle es No van No si No pero no van en todo El detalle es que ya sabemos aquí a quienes A las mismas A las mismas Si Es que mira Algunas personas obviamente pues no les vas a caer Si A mi a mi no odian Si Por sexy Guapos Por como son Que no saben ahí porque si vienen Que vamos a hacernos volados Pero ahora si es que Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que van medidas Que si es el que decía Que miren la avión nos pusimos a pelear Pero pelear así Ella me dice Y yo le digo En broma Pero en broma Fue planeado Y entonces ahí me atacaban de que le pusieron hasta un comentario que me corriera Que me corriera Que Que tiempo me hubieran corrido Ellos Es que la gente no entiende La gente no entiende Que a veces Dile a la Brianda Dile a la Brianda Bien Voy yo a Roxana No Mira la Roxana La Gabriela No Este Que te vayas Este Bueno yo lo que te voy a hacer es una cosa Solo que no te clave Solo que no te clave Exacto Aquí Mira Estamos expuestos Pero dígale Nunca correría a la Roxana Si para que Si para que Si yo hago algo gravísimo Si Si dígame Fuchil Hasta yo voy a estar de acuerdo Pero con 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 sacar un video peleando No se que han pasado cosas Que tal vez sea para eso Y no lo he hecho Porque yo hablo Con ellos Y Este Trato de arreglar la situación Y yo que no he hecho nada De todas No esta licha Esta licha es Esa licha es voladora No mas Pero esta licha es portabilidad Mira sabes porque El jefe dice que han pasado cosas Y no ha hecho nada Pasado porque A la Gabriela quería tirar De la segunda planta Si era algo sencillo pues Esta Ahora me ando Que buena esta licha Que la Todavia han mejorado mas En estos En este tiempo Como que un Espiritu le ha vuelto No de verdad De verdad Te he hecho mas loca Es que como le quitaron Las ruedas de resumen Ay Me quitaron Me quitaron Cuatro El descanso Que tuvo Las ruedas Le dieron espacio Pues si Entonces Este Praticamente En resumidas cuentas En los comentarios Van a Siempre ver lo que pase en el video Si Y yo te ofendo Te ofendo O te digo algo feo Me van a atacar Lo van a atacar No 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 Pero si Lo que pase en el video Lo van a atacar La gente Esta viendo los videos Y esta bien Que cometen Ellos expresan lo que piensan Hay gente que que nos conoce bien, que saben que están bromeando, etc. Ellos no van a comentar eso, pero hay personas que tal vez son nuevas. Pero diga, yo jamás, pero como te veo, pero viendo las cámaras, diga. Aboga la cámara. Hay una más de correría, de correría, maratón, porque no. Ya no te humilles vos. Es que te voy a decir que aunque quieran que él no me corra, no me corra. No me corra. Aquí ya les digo que me tenia, así como les digo que me tenia. Así que siéntense a seguirme viendo allí. Aunque no me quiera. Es que no se dice así, ves, por eso es que ellos piensan que debes bajar. Es para mí. Sí. Ya ves, ahí está provocando. Sí o no, que ahí está provocando ella. Sí, lo provoca. Es que ahí provocas. No, no, no. No me corres, Roxana. Es que mire, jefe, yo le digo a Roxana que uno a veces en los videos hace cosas que obviamente a los suscriptores no les van a gustar y muchas veces es para sacar un video. Pero eso hay muchos que no lo entienden. Y le digo yo, lo único que uno sabe cuando los comentarios van a hacer atacándolo a uno. Entonces es mejor no ir a verlos para no sentirte mal o no, que no te afecten. Va a meter lejita. Ah, bueno, sí, pero ya sabíamos, Rox. Nosotros te dijimos. Pero, Jorge, ella se va a ver esos comentarios. Eso. Y mire, ve. Y cuando nosotros estábamos haciendo esos videos, le dijimos a Roxana, estos videos se van a atacar y ella misma lo sabía. Solo a mí me van a atacar. Y es así, que lo guste a ver. Es que le gusta, es más sofista. Sí. No, pero le digo que lo que me dan. Es que no puedo responder. Pero mire, antes del video, la Roxana decía, déjame, 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 es para el video. Sí, le dije, es para el video. Y mire, lo vamos a agarrar. Sí, vaya. Mi soquita linda, no me ataquen a mi princesa hermosa. Y la Roxana, eres el búnker. ¿Qué? No por eso. Se inventa cosas para hacer locuras en los videos. Para que... Pero hay personas que sí se creen. No, y también otras no saben el rollo todavía. Pero mira, en ese video que la Roxana vio, yo también vi los comentarios. Y también hay gente que, o sea, no es que toda la gente se ataca. Es que no. Yo vi varios comentarios. Pero vi varios comentarios donde le dicen, hasta los mismos suscriptores le dicen a la demás gente, que agarren la onda, que es show, que es para los videos, que es para divertir a la gente. A veces es cierto. Mira, pues, como te digo, puede ser una sola persona la que tal vez a usted le cae mal, y esa misma persona llega a hacer los comentarios nuevos. Una persona. Una persona puede ser la de esas. O sea, personas que ya saben que la Rox es así, como ya dijo la... Y que... O sea, que esa es la forma de ella, pues, alojada. Sí. Sí. Porque hay comentarios bonitos también, no digas que hay. Sí. Mira, vos lo que tenés que hacer, es ir a ver cada vez que hagas una cosa buena, casi nunca, pero... Sí. Sí. Vaya, todas hay que hacernos unas cosas falsas, y hacerlas para que... Vaya, vaya, vaya. No, hombre. Cuando hagas una cosa buena... Me pasó la de la alma. No, cuando hagas una cosa buena, ahí anda en los comentarios. Mira, ahí te van a halagar, bicha. Y ahí te vas a sentir mejor. Me ama. Vaya, entonces nosotros vamos a... Mirky, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y se fue. ¡Así es de los locos, pues! Vamos a regresar en el próximo video.